Híjole, que también trabajó en el gobierno de Vicente Fox y por si fuera poco, también trabajó en el gobierno de Ernesto Zedillo. O sea, más evidente el vínculo con estos que están encabezando los esfuerzos de Lawfare, de guerra legal contra la 4T, no se puede. Y es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta, si recuerdo bien, el 31 de octubre del 2024, Nancy. Así es, Vicente. Este personaje va a estar ahí enquistado. Estuvo con Vicente Fox, fue asesor de la unidad de análisis en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República en 2005. Y también fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación entre enero y diciembre de 2000, en el sexenio de Ernesto Zedillo. Además fue asesor del exconsejero electoral Benito Nací Fernández, quien también se opuso en su momento a todo el plan de austeridad. Y a su lado, también fíjate que está, se desempeña como magistrado de este Tribunal Electoral, un exagente del CISEN. ¿De qué? Sí, te lo juro. Que operó en la época de Calderón, Gómez Montt y García Luna, ni más ni menos. Se trata de José Luis Vargas Valdés. Este fue titular de una unidad en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional entre 2007 y 2010, también en el periodo de Calderón, cuando al frente del CISEN estaba Guillermo Valdés. Recordar que toda esa época el CISEN se manejó como un órgano de espionaje. Y después fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 2010 a 2012. O sea, puros personajes que realmente te dicen por qué, o sea, te explican un poco las decisiones que toman actualmente contra el presidente de la República, por qué se atreven a tergiversar las opiniones o a manipular las palabras del presidente, porque no hay otra manera de decirlo más que manipularon estas palabras. Y si revisamos, pues, cuánto ganan estos personajes, cuánto les pagamos los mexicanos por estas acciones lesivas, pues vamos a encontrar que todos ellos, incluido, por supuesto, Reyes Rodríguez Mondragón, el exasesor de Calderón, se van a embolsar ni más ni menos que 5 millones 529 mil 451 pesos brutos este año, Vicente, lo que representa 2 millones 926 mil 965 pesos más de lo que ganará el presidente López Obrador en 2023. La verdad es que es un abuso total y recordar que el pasado 3 de agosto fue cuando fallaron censurar a López Obrador, ¿no? Por este tema, para que nunca más se refiera el presidente López Obrador a los ingresos de las empresas de la senadora Xochitl Galvez, quien además de ser senadora, que ya solo por ese hecho debería de estar abierta al escrutinio público, aspira a gobernar México por este bloque conservador, y todo parece indicar que fue la elegida por los empresarios para que sea la candidata de la derecha. Y pues todo esto nos lleva también a otro tema, Vicente, ya muy rápido.